Se siguió el protocolo, lo dice el director del geriátrico de Olot, en el que presuntamente fueron asesinados 11 ancianos por el celador Joan Vila. La ley obliga un examen externo del fallecido para que el médico firme el acta de defunción y eso se hizo en la residencia La Caritat. Revisaremos todo lo revisable, pero lamentablemente han sido unos sucesos indetectables. Se han seguido todos los protocolos en todos los casos y no se ha podido detectar. El celador detenido confesó en un primer momento tres muertes. Ayer cambió su declaración para asumir 11 asesinatos. Mató supuestamente a nueve mujeres y dos hombres, en unos casos con barbitúricos, en otros con insulina y en los tres últimos obligándoles a beber lejía. Según ha dicho, lo hizo para evitar su sufrimiento. Trabajó en el centro durante los últimos cinco años, en fines de semana y festivos.